Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad vamos a analizar lo que tiene que ver con las Windows Forms o las WinForms En primer lugar, ¿qué es Windows Forms? Windows Forms es un subconjunto de la .NET Framework Class Library que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio ricas bajo Microsoft Windows Incluye también clases base, interfaces, enumeraciones y controles gráficos diversos Podemos decir que las clases proporcionadas por el Framework.net incluyen una gran cantidad para la creación y administración de aplicaciones Windows y como con el resto de los objetos de .NET los objetos de Windows Forms pueden ser heredados y de esa manera extender su funcionalidad Si no es suficiente con los controles que expone el namespace es posible crear nuestras propias clases que hereden de algunas de las propuestas por las librerías de clase base y así lograr la funcionalidad requerida Recordemos Cibernauta que este curso trata sobre la introducción al .NET Framework pero es un curso de nivel medio Llevamos a realizar cursos más básicos con la intención de que puedas dominar los conceptos que se están manejando acá Muy bien Vamos entonces a la segunda diapositiva que nos dice que nos pregunta ¿Qué es un formulario? Un formulario Windows Forms o WinForms actúa como interfaz del usuario local de Windows Los formularios pueden ser ventanas estándar interfaces de múltiples documentos o MDI Multiple Document Interface cuadros de diálogo, etc. Los formularios son clases que exponen propiedades métodos que definen su comportamiento y eventos que definen la interacción con el usuario Aquí podemos decir que los formularios no escapan al modelo de objetos del Framework.net o del Net Framework Un formulario Windows no es más que una instancia de la clase de la clase System.Windows.Forms.Forms Puede crearse utilizando cualquier editor de texto Pero es, obviamente, mucho más sencillo hacerlo utilizando el diseñador de formularios de VisualBasic.net Express Edition o de Visual C Sharp Express Edition Estas son las herramientas que vamos a utilizar para el armado de los ejercicios paso a paso en este módulo de WinForms En el primer video de esta serie o en la primera serie de videos tocamos lo que eran las Web Forms Comenzamos a ver una pequeña introducción a lo que era el diseño de formularios web con ASP.net Ahora, comparándolas con las WinForms Las aplicaciones WinForms gastan sus recursos de procesamiento en el lado del cliente En cuanto a las Web Forms, gastan sus recursos de procesamiento en el lado del servidor Los controles de los WinForms son muchos más poderosos Es decir, tienen más propiedades o eventos que los de los Web Forms Como vamos a ver en los ejercicios Son útiles para tener productividad en las empresas administrativas Por ejemplo, en el diseño de sistemas de facturación, inventarios, contabilidad, clientes, proveedores, etc. Nóminas, presupuestos Allí los WinForms tienen una facilidad y eficiencia mucho mayor que las Web Forms Ahora, ¿cuáles son las ventajas de las Web Forms? Su distribución La distribución de las Web Forms es muy sencilla Mientras que las ventajas de las WinForms es que tienen un poder de desarrollo mayor que las de las Web Forms En cuanto a lo que tiene que ver con el Visual Studio Express Edition Podemos ver algunas novedades Un control llamado Web Browser Que lo iremos viendo a medida que sigamos elaborando cursos en www.video-tutoriales.net El control toolstrip Que es para un tipo de menús El control zone player El control data grid view Un control muy útil El split container Para dividir un formulario en distintas zonas El control mask text box Que es una caja de texto Pero con máscara Con una plantilla Parecida a la de otros lenguajes de programación Como el Delphi Bien, nuestra meta va a ser Desarrollar en esta parte del curso Introducción al .NET Framework Sobre todo acá en esta parte de las WinForms Tres proyectos Tres proyectos Tres ejercicios Vamos a desarrollar en primer lugar Un control de consumo de combustible Vamos a ver Un control de productos Y una calculadora con DLL Vamos a una calculadora muy simple con DLL Donde vamos a ver una característica que es el click once Como ya te hemos comentado Vamos a tratar de hacer los ejercicios lo más sencillos posibles Para que puedas entenderlos Ya que este es un curso de introducción al .NET Framework Entonces en el próximo video vamos a ver el control de consumo de combustible Donde otras cosas vamos a ver Como son las propiedades de los controles Vamos a ver como se coloca en el formulario Las propiedades La codificación La validación De los mismos Vamos a ver Varias características que estoy seguro que te van a gustar Nos vemos entonces En el próximo video ¡Suscríbete al canal!